Tenemos más imágenes de pura fiesta, ¿no? Ellas están ahí bailando con esta chica que creo que usa el apellido Cremata, no sé si es hija de Cremata, etc. Y ahí se pasa. Ah, porque estas son las cosas que van publicando en los teléfonos. ¿Esa no es Claudia Valdés? ¿La esposa de Alexis? Sí, es ella. Ah, no, me sorprendió eso, disculpa. Es ella, sí. Es ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, ok.